Muy buenas compañeros y amigos de Nación.com, desde Puro Deporte les damos la bienvenida a esta serie de programas especiales con motivo del Mundial de Sudáfrica. Aquí tengo a mi compañero David Goldberg. Muy buenas tardes a todos los que están con nosotros en este análisis que veremos sobre la primera fecha del Mundial Sudáfrica 2010 que empieza este viernes. Para empezar David, ¿cómo crees que sea la inauguración de este importante evento planetario? Bueno, la FIFA siempre se ha caracterizado por darlo todo, por no guardarse nada, siempre son actos muy hermosos a la vista con muchísima gente, muchísimas personas que trabajan para que sea un acto simplemente espectacular. Hay que acordarse que esa actividad en hora de Costa Rica va a ser cinco y media de la mañana. Más o menos cinco y media de la mañana estará dando inicio la inauguración, puede durar cerca de hora y media para estar listos para el primer partido Sudáfrica-México que arranca a las ocho de la mañana. La inauguración es en el Estadio Soccer City. El Estadio Soccer City, bueno, un estadio muy muy grande, más o menos unas 60 mil personas que pueden estar en el Estadio Soccer City de Johannesburgo para un día muy muy especial, el primer día, la primera vez que África tiene una Copa del Mundo. Y después de este evento tan importante, vendrá ya el primer plato fuerte, Sudáfrica-México. ¿Qué piensas de este partido? Bueno, un partido que dice muchísimo para los dos equipos, ¿verdad? Sudáfrica como organizador tiene una labor muy importante, tiene una tarea muy grande que es no defraudar a su afición y no ser el primer equipo anfitrión en quedar fuera en la primera ronda. Y México siempre con expectativas muy muy altas, los mexicanos siempre intentan llegar largo y ninguno los dos puede ceder el primer partido. El primer partido siempre es vital, todos los deportistas siempre dicen que la primera vez que se sale a la cancha a competir tiene que ser favorable. Hay mucha expectación, primero por Sudáfrica que como decías bien es el anfitrión y tiene que mostrar sus mejores galas, pero por México también, bueno, primero es cercano a nosotros por ser de Cova Craft y segundo porque efectivamente México tiene una nueva camada de jugadores que están con deseos de hacer historia. Sin duda, bueno, los jugadores jóvenes de México, Dos Santos, Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Javier Hernández, son jugadores que han creado mucha mucha expectativa en el país mexicano porque, bueno, los jóvenes se ganaron el Mundial Sub-17 hace un par de años y todo el pueblo mexicano tiene la expectativa de que estos cumplan en este Mundial. Ese partido será a las 8 de la mañana ahora de Costa Rica y luego a las 12.30 viene un plato más fuerte aún, dos equipos campeones del mundo, Uruguay y Francia, ¿cómo es ese partido? Bueno, Francia-Uruguay es un partidazo, es un clásico mundial, tal vez se ve opacado por la inauguración, un partido inaugural entre Sudáfrica y México, pero es un partidazo. Francia, por más de que no venga bien en estos partidos de preparación, viene como uno, siempre va a ser uno de los favoritos, fue finalista el año anterior, el Mundial anterior, perdón, y Uruguay tiene un gran equipo, muchas figuras, Diego Forlán, Luis Suárez y no tiene ningún lesionado, que eso es importante. Claro, y ahí lo importante también es que vamos a medir qué talante tienen esos dos campeones mundiales con miras a los siguientes partidos, no hay duda de que el que gane ahí va a sumar muchos puntos para pasar a la siguiente ronda, dada la característica y la fuerza de esos dos equipos. Sí, bueno, hay que ganar, el primer partido siempre hay que ganarlo, sea cualquier torneo, el primer partido hay que ganarlo, y Francia, Uruguay, Sudáfrica y México tienen la obligación de salir a la cancha a buscar esos primeros tres puntos para no quedarse atrás en un grupo que tal vez no se vea como el más competitivo del torneo, pero sin embargo es muy muy parejo, Sudáfrica y México son equipos muy parejos y Francia-Uruguay, que normalmente deberían ser superiores, no andan en el mejor nivel, por lo que el grupo termina siendo bastante parejo. Muchas gracias por habernos interesado, véanos de nuevo mañana aquí en Pru Deportes. Muchas gracias, muy bien.